¡Suscríbete al canal! 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 vean todo lo que hay, Alejita les mostró ayer precisamente la parte de la torta pero aquí también está el stand del Inder y también hay otros amigos que se han hecho partícipes de esta fiesta haciendo un tributo a nuestros niños, que los niños disfruten todas las cosas que tenemos para ofrecerles, porque Medellín te quiere, es el eslogan que está llevándose a cabo precisamente en esto ustedes ayer vieron el camión de bomberos que por allá está, vieron obviamente este túnel y vieron muchísimas cosas pero al lado de acá para los niños deportistas están las canchas de basquetbol está la parte para dibujar hay una cantidad de cosas que no se pueden perder y lo más bonito de todo es vincular a los niños de una vez a la ciudad en la que viven es decir, cada niño que viene aquí está haciendo una actividad que está ligada precisamente a Medellín que está ligada al metro, que está ligada a empresas varias, al edificio Coltejer, a todo lo que nos concierne como ciudad entonces realmente es una gran invitación la que les estamos haciendo a todos ustedes la gente que está viéndonos en sus casas queremos que vengan que disfruten del Festival Buen Comienzo es un festival totalmente gratuito ustedes pueden venir aquí tener comida tener el algo como nos decía ahorita la señora y disfrutar de todas las cosas que hay para que usted definitivamente no se pierda esta posibilidad ¿cuántas veces decimos que hago con mis niños? que hago con mis niños que me salga económico que disfruten que no sea un solo espacio que sea más allá de las pantallas digitales que obviamente también nos gustan pero que de vez en cuando también hagamos otras cosas pues mire aquí están armando partidos de fútbol entre ellos arman partidos de fútbol de baloncesto una cantidad de cosas unas actividades lúdicas que sin lugar a dudas van a ser una experiencia maravillosa para todos los niños que vengan la invitación desde Telemedellín es a que vengan disfruten se conecten con su ciudad un esfuerzo gigante que está haciendo precisamente la alcaldía de Medellín para que todos los niños vengan y disfruten yo por aquí ya me despido de todos ustedes agradeciéndoles Alejita gracias a ti también aquí hemos pasado maravilloso y yo me voy a quedar aquí porque yo sí quiero jugar un partido de fútbol aquí con los chicos así que cuídense mucho chao, chao Alejo